El otro día vi una entrevista en la que sale David Trueba, que es un director y escritor español, en la que cuenta que un amigo suyo, actor, está teniendo problemas con el alcohol. Entonces le van a despedir de la serie de televisión en la que trabaja. Y David Trueba, pues me imagino que angustiado por su amigo, llama a los responsables de la serie y les dice «Oye, si le despedís, luego no me vengáis con lacitos de solidaridad de vuestros eventos benéficos». Y entiendo el punto de hipocresía social del que habla. De mucha gente que participa con ONGs en la otra punta del mundo, o va a eventos benéficos y sale en el fotocall con su lacito, y luego no es capaz de ayudar al vecino de enfrente, o a la persona con la que trabaja, o a su familiar. Y esto es muy importante. Pero, ¿qué es ayudar realmente en este contexto? Por ejemplo, a esta persona, a este actor que está teniendo problemas con el alcohol. ¿Ayudarle es dejarle que llegue tarde al rodaje, porque el pobre tiene problemas con el alcohol, pobrecito? ¿Ayudarle es adelantarle la paga si la pide, porque como está teniendo problemas con el alcohol y tal? ¿Ayudarle es dejarle que monte un show en el show, porque el pobre, pobrecito, que tiene problemas con el alcohol, hay que pasarle esto? O, ¿ayudarle es sentar a esa persona y decirle, esto no puede seguir así? Confiamos en tu capacidad de recuperación. Busca tratamiento y luego ya vemos. Vuelve, recupérate, cambia ese comportamiento y hablamos. Eso es ayudar de verdad. Lo otro es participar en la neura. Es contribuir a que el otro mantenga su comportamiento destructivo. Ayudar muchas veces toma la forma de no. Toma la forma de hasta aquí hemos llegado. Toma la forma de no quiero contribuir en eso. Parece lo contrario, parece que así está siendo egoísta y en realidad está siendo mucho más generoso, porque estás sosteniendo la angustia que te genera a ti ver al otro sufrir y no querer apaciguarle o calmarle o quitarle esa angustia para quitarte tu propia angustia. Por ejemplo, en los procesos de ansiedad y también en el TOC, esto es un clásico, sucede un patrón que se llama acomodación a los síntomas. ¿Qué significa esto? Que la persona con ansiedad tiene una serie de síntomas, de comportamientos y la familia intentando ayudarle y calmar su angustia se acomodan a esos síntomas. Por ejemplo, una persona que se está preocupando por algo del trabajo y necesita compartirlo en familia y está dos horas hablando del tema y los demás escuchándole y contestándole 20 veces la misma pregunta de, por ejemplo, tú crees que hice mal, tú crees que hice mal y como el otro le ve tan angustiado, no, no, hiciste bien, no, no, hiciste bien y entra en una dinámica de eso ya no se convierte en una escucha generosa, comprensiva, se convierte en una compulsión y para calmarle entras en alimentar la obsesión o la neura o la ansiedad, repitiéndole, en este caso, 20 veces lo mismo, no, 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 hiciste todo bien, eso no es ayudar. Y ahí la clave es tú fijarte si te estás saturando un poco tanta pregunta, si ya lleváis dos horas hablando del mismo tema diez veces de ese día o durante la semana y decir, ya está, ya te he contestado, no te voy a volver a contestar, creo que ya te estás pasando con la pregunta porque si no lo que sucede es que toda la familia o la pareja o los amigos se acomodan a ese síntoma. O, por ejemplo, una mujer con la que trabajaba que tenía, esto es un clásico, que se preocupaba al salir de casa de si había desenchufado la plancha o dejado el fuego encendido. Entonces llamaba a su pareja que trabajaba desde casa y le preguntaba, oye, ¿puedes comprobar si he dejado la plancha desenchufada? Y el marido iba y lo comprobaba, sí, sí, está desenchufada. Y así 20 veces al día, pero mándame una foto, pero asegúramelo, pero de verdad, pero me estás diciendo la verdad, pero míralo. Y el marido las 20 veces intentando ayudarla a calmarse y en realidad contribuyendo a la neura. En ese caso ayudar es decir, no, no pienso, no pienso ayudarte en esto. Yo tengo que trabajar, yo tengo que centrarme en lo mío, no puedo participar en esta inseguridad que lo único que hago es alimentarla. Otros muchos ejemplos, pues cuando alguien está preocupado por una enfermedad, porque está con un problema de hipocondría y comprueba con sus familiares, les pregunta 20 veces, les pide que le acompañe al médico, es como no. Una persona que le cuesta salir de casa porque está con un diagnóstico de agorafobia y es que no puedo salir de casa. Entonces la pareja, por ejemplo, le hace todos los recados en lugar de decir, no, yo tengo que hacer mis cosas y confío en que tú puedes salir. O sea, ir animándole a que vaya asumiendo retos y no salvarle, porque eso es lo que pasa en muchas ocasiones. Entramos en una dinámica de querer salvar al otro con toda nuestra buena intención, querer protegerle de que no sufra y acabamos convirtiéndonos en víctimas. Pasamos de salvar al otro queriendo protegerle, queriendo ahorrarle sufrimiento, fragilizándole así y acabamos siendo una víctima porque acabamos saturados, agobiados y acabamos sintiéndonos como que nos está ahogando esa persona con ansiedad y acabamos resentidos. Entonces se crea una dinámica que no ayuda a nadie. En ese sentido, ¿qué es ayudar? Pues decirle, mira, creo que necesitas ayuda, terapia o creo que no estoy contribuyendo de una forma saludable a tus patrones y tal. Claro que es tener comprensión de que la persona no lo está haciendo de una forma caprichosa ni para fastidiarte la vida, lo hace porque está sufriendo y está en pleno malentendido, pero es comprender y no entrar a salvar. Y tú poder sostener lo que sea que sientas cuando ves al otro sufrir y tratar de confiar, o sea, devolverle una mirada de yo confío en que tú puedes, busca ayuda, ve asumiendo retos, yo te acompaño en esos retos, pero no podemos seguir así, ¿no? Porque el tercer paso, pasamos, hemos dicho, de salvar, luego a víctima y luego nos convertimos en tú me estás fastidiando la vida, es que me estás ahogando, es que no puedo más de tu ansiedad y se hace el círculo vicioso del que ya hemos hablado en alguna ocasión en el canal de víctima, salvador y verdugo y el otro igual. Y muchas veces las relaciones de pareja terminan o acabamos distanciándonos de ese familiar que está sufriendo por no estar protegiendo nuestras propias necesidades y estar viendo al otro que sufre como que necesita mucho más ayuda que yo, entonces yo me vuelco en el otro hasta que no puedo más y necesito alejarme de esa persona. Hay muchas personas que me dicen, ya es que veo el nombre de mi familiar con ansiedad, con TOC, con lo que sea, en el teléfono y me entran ganas de vomitar. Me da fobia ver su nombre y no quiero, me da pena que esté pasando eso. ¿Por qué sucede eso? Porque me he pasado de volcarme en la ayuda. Y aquí no se trata ni de que te conviertas en el psicólogo ni en el coach ni en el terapeuta de tu familiar y de hacerlo perfecto o de no hacer nada que no contribuya a su malestar, sino de tú fijarte en qué necesidades tuyas no estás cubriendo en cómo estás fragilizando al otro dándole como devolviéndole la imagen de que él no puede y de que necesita ayuda, que eso genera una codependencia y en salvarte a ti mismo, en cuidarte tú para poder cuidar mejor al otro. Después de ver el vídeo no sé si lo querrás mandar a tu familiar porque hay veces que queremos que nos sigan ayudando y que se sigan volcando en nosotros, pero yo sé que hay una parte de cada uno que sabe que madurar es tener que tu familiar te apoye, que te comprenda, que te escuche, pero no que te salve. Entonces, bueno, la reflexión de hoy espero que te haya ayudado o que si ves que alguien le puede ayudar que se lo puedas enviar y que veamos, y esto es lo más importante, que muchas veces la ayuda real y generosa toma la forma de no, toma la forma de por esto ya no paso, toma la forma de hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, si quieres tener consejos, comprensiones diarias en nuestra newsletter gratuita te puedes suscribir en hermanoslacasa.com Gracias. Gracias.